Películas en un minuto y treinta segundos. Hoy, Fantástico Señor Fox. Señor y Señora Fox asaltan como de costumbre en Corral robando varios pichones. El plan sale mal y antes de ser atrapados ella le confesa que está embarazada. Suceso que no contenta a Señor Fox. Señora Fox le pide que busque otro trabajo. Doce años de zorro después, Señor y Señora Fox y Ash viven juntos en una madriguera. El Señor Fox es ahora escritor de un periódico. En la búsqueda de una nueva casa encuentra una cerca de tres banjas, Bogis, Bans y Bean. Pese al peligro que puede ocasionar, la acaba comprando. Llega una visita inesperada, Christopherson, quien tiene que vivir con ellos porque su padre está enfermo. Christopherson destaca más en todo que Ash, llegando este último a estar celoso. Anhelando sus días de ladrón, Señor Fox vuelve a las andadas robando a los tres granjeros, con ayuda de Kylie e incluso de Christopherson. Cuando los granjeros se percatan de esto, se alían y van a cazar a Señor Fox, quienes consiguen cortarle la cola. Señora Fox se enfada con él ya que ha puesto en peligro a toda su familia y a su pueblo. Todos acaban trabajando en equipo y huyen cavando. Ash, en un intento de impresionar a su padre, pide ayuda a Christopherson para recuperar la cola de Señor Fox. El plan sale mal y Christopherson es secuestrado. Mientras tanto, el pueblo se encuentra en un alcantarillado, ya que han inundado el agujero con sidra. Ash vuelve con todos y cuenta lo sucedido. Señor Fox decide entregarse a los granjeros a cambio de Christopherson, pide disculpas a todos y se va. Mientras tanto, la rata, un antiguo enemigo de Señor Fox, que trabaja para los granjeros, trata de secuestrar a Ash. Este suceso hace que Fox vuelva para acabar con él. Antes de morir, la rata les revela dónde esconden a Christopherson. Fox, con ayuda de todos, decide llevar a cabo una visión de rescate. Todos contraatacan a los granjeros y Fox, Kylie y Ash van en búsqueda de Christopherson. Ash consigue presionar a su padre con sus dotes como atleta y logran rescatar a Christopherson. Cuando regresan, ven a un lobo, que es la mayor fobia de Fox, ha conseguido formar una sociedad bajo el suelo. Y Fox descubre que el acantarillado conduce a un centro comercial donde podrán robar todo el alimento que quiera para siempre. Señora Fox revela que vuelve a estar embarazada. Esto que alegra al señor Fox. Y bailan todos juntos celebrándolo. Si os ha gustado, dejad un pedazo de like y seguidnos para el próximo vídeo.